Esta quizás fue una de las primeras series animadas que yo vi cuando era tan solo un pequeño niño y no cabe duda que a todos les gusta, aunque hay excepciones pero son raras y desde hace mucho tiempo esta nos ha sacado muchas risas e incluso entretenido por horas así que en la serie de datos curiosos en series animadas te mostraré 20 datos que no sabías de la serie de Bob Esponja debido a que nada en la caricatura tiene coherencia, un estudio científico encontró que ver Bob Esponja podría hacer a los niños menos inteligentes ya que puso un ejercicio a diferentes grupos de niños a hacer un ejercicio antes y después de ver un episodio y los resultados fueron que luego del capítulo salieron peor en la prueba el creador sugiere que las famosas hamburguesas del crustáceo cascarudo son en realidad vegetarianas de lo contrario los personajes serían caníbales Bob Esponja vive en una piña debajo del mar porque Steve Hillenburg pensó que a Bob le gustaría el olor Bob Esponja originalmente parecía una esponja de mar pero básicamente parecía una gran mancha así que su cuerpo fue dibujado al modo de una esponja de cocina el escenario ficticio de fondo de bikini se coloca en el lugar del mundo real del atalón de bikini este es el sitio donde Estados Unidos probó armas nucleares lo que proporciona una posible explicación de por qué hay tantas criaturas locas en la caricatura el nombre de Bob Esponja originalmente iba a ser Chico Esponja pero ya había sido registrado con ese nombre una escoba así que el creador le cambió el nombre a Bob pero se aseguró de mantener la palabra Esponja para que la gente no pensara que era un bloque de queso los científicos aman a Bob Esponja ya que nombraron Bob Esponja Patalones Cuadrado a una esponja de mar en la vida real Bob Esponja Patalones Cuadrado es una esponja de mar naranja reciente descubierta que realmente no se parece a Bob Esponja en lo absoluto Tom Kenny quien da voz a Bob Esponja también ha hecho la voz del rey hielo en Nora de Aventura Perro en Cactog, el alcalde de las chicas superpoderosas y Jefer Wolf de la vida moderna de Rocco el presidente Barack Obama dijo a The Vet Guy en 2007 que Bob Esponja era su personaje favorito y que era la caricatura que veía con sus hijas Stephen Heidelberg estudiaba originalmente biología marina antes de crear a Bob Esponja su pasión por los dibujos animados y la animación comenzó cuando creó su propio libro de historieta llamado La Zona Litoral protagonizada por un personaje llamado Bob Esponja los creadores de Bob Esponja han metido una broma en varios episodios cuando Fred, el pez que grita, mi pierna cuando sucede algo malo la película de Bob Esponja mostró que habían sido empleados del mes 374 veces consecutivas lo que significa que han trabajado en el crustáceo cascarudo durante al menos 31 años sin embargo su licencia de conducir dice que su cumpleaños es el 14 de julio de 1986 o sea que tendría 28 años David Hasselhoff tuvo un papel principal en Bob Esponja la película donde salvó a Bob Esponja y a Patricio cuando llegaron a la superficie David Hasselhoff hizo el único cameo de un actor humano Calamar no en realidad no es un calamar su creador afirma que es un pulpo pero que solo le dio 6 patas en vez de 8 ya que se veía mejor Bob Esponja desde su estreno ha estado siempre con la misma forma aunque han habido flashbacks donde lo muestran como bebé pero desde entonces está siempre como estuvo desde el primer episodio Bob Esponja es la serie de mayor audiencia en la historia de Nickelodeon el programa comenzó a emitirse en 1999 también es el programa con mayor distribución a nivel mundial de MTV Networks el programa se emite en 170 países en 24 idiomas diferentes Ernest Burgin es el actor invitado que más veces estuvo en el show es decir en los estrenos de cada episodio apareció 16 veces antes de su muerte en 2012 fondo de bikini está basado en Seattle así lo aseguró el creador de la serie el restaurante de crustáceo cascarudo es en realidad una trampa para langosta tiene la misma forma en realidad un poco de la parte de la semana